¡Suscríbete al canal! ...de lo que queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8 mil elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Óptica Central. Hospital de Lentes. Presentan. Desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su primer informe de gobierno correspondiente al primer año de ejercicio de su administración. Dijo que su gobierno está demostrando un cambio de régimen. En relación al primer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Luis Rodríguez Luna, consideró que la voluntad del mandatario ha sido total para la entidad. Sin embargo, todo lleva su tiempo. La senadora de Morena por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, tomó protesta la tarde del sábado como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. El órgano superior de fiscalización del estado detectó irregularidades por 49.451.812 pesos en el sistema de agua y saneamiento durante la administración del exalcalde de centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa. El diputado local independiente, José Manuel Sepúlveda del Valle, consideró que además de los exalcaldes, también los exregidores tienen la misma responsabilidad si al ayuntamiento le reprueban la cuenta pública. A partir de este momento, quédese con la información en Noti9 de la mañana. Muy buenos días, es un placer saludarles. La mañana ya de este lunes 2 de septiembre, el noveno mes de este año y es el mes patrio, uno de los meses, por supuesto, más importantes para todos los mexicanos. Y es que es definitivamente emblemático y bueno, pues a razón de lo mismo ya estamos con la bandera de México. Y bueno, también celebrando nuestras tradiciones, nuestro arraigo, nuestra identidad que nos hacen ser únicos en el mundo entero. Así que, bienvenidos, iniciamos esta semana. Mi nombre es Marlene Escandón Landa. Les saludo desde el estudio totalmente en vivo, desde el estudio de Noti9, Tabasco. Y ponemos a disposición los teléfonos. Aquí justamente en este espacio, 351-3287, 351-3288. Contamos con una lada 800-714-4323. A través de nuestra línea de mensajes 99-3267-9822. Es importante en este caso recordarle siempre poner nombre completo, seguido de la localidad y el comentario que amablemente usted nos quiera hacer llegar. Si requiere el anonimato de su persona, es importante poner anónimo primero, posteriormente su nombre y el comentario que nos quiera hacer llegar. Puede adjuntar alguna fotografía, algún pequeño video. Con muchísimo gusto lo estaremos transmitiendo a lo largo de este espacio informativo. A través de nuestras multiplataformas en Facebook, nos localiza como Noti9 Tabasco, nos da like, nos da seguir y automáticamente formará parte de esta gran comunidad que todos los días sigue creciendo. Le puede dar inclusive notificar y ahí nos estará viendo con toda la información. Puede interactuar igual de esta manera en nuestra ventana en vivo. Ahí puede escribirnos, con mucho gusto le estaremos dando lectura en la primera oportunidad que tengamos. A través de YouTube, nos localiza como Canal 13.1 Tabasco, ahí encuentra toda nuestra programación. Se tiene que suscribir en este canal y bueno, pues ahí también puede verificar cualquier duda que usted tenga, ahí la puede disipar. A través de www.canal9tabasco.com es nuestra página oficial, ahí está toda cargada, totalmente toda nuestra programación. Y es de esta manera que damos ya inicio con 29 grados centígrados en la capital tabasqueña. Iniciamos pues las festividades patrias y a partir de ahora agárrese porque se nos va volando muy rápido el año. Lo que resta ya del año viene en las celebraciones patrias, posteriormente nos pasamos a octubre, que es el día de la raza. Luego nos pasamos a noviembre, día de muertos y ya. Cuando nos dimos cuenta, estamos el 31 de diciembre despidiendo este 2019. Así que hay que aprovecharlo todos estos meses, todos estos días al 100%. Iniciamos con esta información. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justamente pues rindió su primer informe de gobierno constitucional correspondiente al primer año de ejercicio de su administración. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su primer informe de gobierno del primer año de ejercicio constitucional en el que destacó que su administración se ha preocupado por la ejecución de la llamada política de la transformación con la separación del poder económico del poder político, representando a todos sin distinción y adoptando la austeridad como forma de vida y gobierno. El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y libres pensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, oposición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del siglo XIX que sostenían al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El presidente de la república precisó que en materia política electoral el fraude se castigará con cárcel sin derecho a fianza. Insistió en la revocación del mandato como un control sobre los gobernantes, por lo que solicitó al Congreso de la Unión eliminar las trabas legales para la aplicación de la consulta popular y eliminar el fuero. Empezando por el fuero al presidente de la república. El gobierno federal pone por encima el respeto a las libertades por sobre las prohibiciones. Impulsa los comportamientos éticos y no las sanciones. Y respeta escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos, en todos los aspectos, en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en preferencias sexuales. El mandatario federal señaló que a la entrada de su gobierno, la administración federal estaba inundada de corrupción y deshonestidad, factores que consideró como las principales causas de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y la violencia. Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. En cuanto al combate al cuachicol, aseguró que se ha logrado reducir en 94%, lo que permitirá una recuperación de 50 mil millones de pesos este año. No fue fácil, porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante tres semanas y con la activa participación de las Fuerzas Armadas, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con las medidas de austeridad han logrado un ahorro por más de 145 mil millones de pesos. Y es que dichas acciones incluyen la cancelación de pensiones a expresidentes, la cancelación de gastos médicos privados para altos funcionarios, que representaban un gasto de 6 mil millones de pesos anuales, la cancelación de la caja de ahorro para altos funcionarios, que generaba un gasto de 5 mil millones de pesos al año, así como la suspensión de viajes al extranjero y la reducción del 50% de gasto de publicidad del gobierno. Era el colmo que se usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Eso se terminó. En materia de crecimiento económico e incremento de la productividad y la competitividad, sostuvo que se busca el fortalecimiento de la economía popular, el impulso de proyectos para el desarrollo nacional, el fortalecimiento de la participación de la iniciativa privada y la promoción de la intensificación del comercio exterior. A su vez, dijo que los esfuerzos se centran en el rescate del campo, con el fortalecimiento de los productores y comunidades indígenas. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales. Debe considerarse que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se dará un apoyo aún mayor a los productores nacionales, mediante subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria, es decir, para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos como complemento. Por otro lado, López Obrador confirmó el otorgamiento de 343 mil créditos a la palabra para pequeños comerciantes y artesanos, a través de las tandas para el bienestar, pero destacó que la mayor aportación a la economía del país y principal fuente de ingresos la hacen los migrantes a través de las remesas, con más de 16 mil 800 millones de dólares, el cual calificó como el monto más alto registrado en la historia del país. Las remesas son la principal fuente de ingresos de México. Aquí sí, yo lo promuevo. Un aplauso a nuestros migrantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que está en marcha la regeneración de la vida pública del país, donde sus adversarios están moralmente derrotados. Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos, apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz. Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, esto lo comparto con ustedes y con millones de mexicanos. Es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Iván Hernández, Noti 9 Bueno, este fue el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Se dirá, bueno, ahí dice atrás, tercer informe de gobierno. Bueno, es que para él, digo, constitucionalmente es el primer informe. Y justamente en el libro donde están todas estas acciones que se entregan a la Cámara de Diputados, aparece primer informe de gobierno. Bueno, insisto, constitucionalmente es el primer informe, lo que pasa que ellos están contando desde, pues, el año que se da la elección, es decir, el primero de julio, él hace un mini informe a través de esta presentación que hacen en el Zócalo de la República, y bueno, donde asiste muchísima gente, ahí empieza a dar algunos datos, posteriormente, pues, a los 100 días también de gobierno, realiza otra presentación, ellos lo toman como primero, segundo, y este es como un tercer informe, pero no, bueno, constitucionalmente, vamos a respetar las leyes. Primer informe es lo que marca la ley, los demás son, bueno, no sé, avisos, son reuniones, son reuniones, eso, porque no se puede denominar como informes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en diciembre va a iniciar la licitación para la construcción de otro de los proyectos más importantes de su sexenio, que corresponde al Tren Maya, y durante el discurso del primer informe de gobierno, López Obrador precisó que el proyecto de este Tren Maya se va a terminar el 13 de diciembre para dar paso a los concursos de construcción de la obra para que previamente se inicien los estudios de ingeniería básica. Así que, pues, parece ser que en diciembre iniciará el tema del Tren Maya. Para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Pues, en relación también al primer informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues, también le mencionó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, que mencionó que este informe, pues, Luis Rodríguez Luna consideró que la voluntad del mandatario ha sido total para la entidad, sin embargo, todo lleva su tiempo. Y indicó también que, aunque la recuperación económica que se desea en Tabasco aún no se refleja en los bolsillos de la población, esto no significa que no se esté trabajando al respecto. Y recordó que el proyecto de la refinería que se construye en Dos Bocas Paraíso será un detonante en la generación de empleos. El líder de la cúpula empresarial dijo, además, que las diferencias en estadísticas nacionales, Tabasco es el estado con mayor perspectiva de desarrollo para los próximos años, y eso muestra que hay confianza para invertir. Finalmente, Rodríguez Luna declaró que el balance del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, es positivo. Bueno, pues, ahí están las reacciones, justamente, de esto que acaparó. Hasta el día de hoy, las primeras planas de los diferentes medios. Y, bueno, pues, son los titulares también de todos los informativos. El primer informe de Andrés Manuel López Obrador deja un balance positivo. También lo consideró César Francisco Burelo Burelo, dirigente de Morena, en Tabasco. A propósito del primer informe del gobierno federal, César Francisco Burelo, dirigente de Morena, Tabasco, consideró muy positivo el balance del primer año de la administración del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el presidente de la república está cumpliendo con sus compromisos con el pueblo de México, y prueba de ello es que llega al primer año de su mandato con el 70% de la aprobación ciudadana. Aseveró que López Obrador ofreció un cambio de régimen, una nueva forma de hacer política, una nueva relación entre el poder político y el poder económico, y ya se está dando. Y aun cuando las calificadoras no son tan alentadoras en lo económico, el propio presidente ha manifestado que es más importante el desarrollo y bienestar del pueblo que las cifras macroeconómicas. Aunque aceptó que aún quedan grandes temas pendientes, como el de la seguridad, que es un tema vital para el país, Burelo Burelo dijo que este año se cerrará con un buen balance y que el año 2020 será el de la consolidación. Noti 9 Bueno, dejando atrás justamente este importante evento para la república mexicana, el primer informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora nos vamos hasta el Senado de la república, y es que la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, tomó protesta la tarde de este sábado como la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la república. Después, ya usted sabe, de este pleitazo que se armó entre Martí Batres y bueno, pues la bancada de Morena, bueno, parte de la bancada realmente ha estado dividida, y cabe señalar que el senador Martí Batres impugnó esta elección pasada, donde ya se había elegido a Fernández Balboa como presidenta del Senado. Los senadores votaron por la morenista Mónica Fernández Balboa, por cierto, de origen tabasqueño, para que presida la mesa directiva durante el segundo año del ejercicio de esta legislatura. La senadora obtuvo 110 votos a favor, y la sesión no contó con la presencia justamente del PRD. Junto a la senadora tabasqueña también tomaron protesta otros integrantes de la mesa directiva. Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la república por Morena, ya está instalada en la mesa directiva, e hizo un llamado al Pleno de construcción de consensos a partir de los disentimientos, y con ello lograr fortalecer también a todas las instituciones. Y, bueno, Mónica Fernández Balboa es la segunda mujer en la historia del Senado de la república, quien toma la mesa directiva, la anterior fue una priista, ahora le toca a una morenista, y es, insisto, la segunda mujer en la historia del Senado de la república. Enhorabuena, felicidades, y ojalá, ojalá que se creen los consensos, y que se pueda tener también una capacidad de análisis para discernir entre lo que es correcto y no es correcto, por encima de los aspectos políticos, de grupo, ojalá que sea así. Agradezco el voto que en mi favor y el de mis compañeros fue depositado para integrar la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Es un alto honor y es una gran responsabilidad que nos proponemos cumplir y honrar en todo momento. Al asumir el cargo de presidenta de este órgano de gobierno, lo hago con la plena convicción de que la confianza de ustedes para su servidora no es una simple concesión de género, sino un compromiso mayor con nuestro país. Estoy convencida que los mejores logros sólo se alcanzan con la suma del esfuerzo colectivo. Por eso, me propongo mantener durante el segundo año una conducción respetuosa, con estricto apego a las normas jurídicas que regulan nuestra vida parlamentaria. Ofrezco apertura y sensibilidad para conducir apropiadamente los trabajos que se desarrollen en este Pleno, siempre al amparo de los principios de legalidad e imparcialidad. Las decisiones que este órgano colegiado tome serán en todo momento con apego a nuestra constitución política, a la ley orgánica del Congreso y al reglamento del Senado, anteponiendo siempre el interés general y la institucionalidad. También asumo desde aquí y ahora el compromiso de mantener una relación respetuosa y constructiva con la colegisladora. La tarea que nos corresponde desde el Senado es contribuir con leyes buenas para México. Propongo por eso que profundicemos en la apertura de esta casa para que todas y todos los que tengan algo que aportar encuentren en el trabajo de las senadoras y los senadores y de esta mesa directiva espacios para que se les escuche. En este año legislativo debemos fijarnos el objetivo firme por aprovechar más las ventajas que ofrece el Parlamento abierto. Bueno, pues, así ya quedó en el Senado, como había quedado al principio, sin embargo, por la impugnación se volvió a reponer este proceso a través de sugerencia, o bueno, iniciativa del propio partido a través de esta Comisión de Justicia del Senado de la República, que está integrado justamente por los morenistas. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más información. Esto es Noti 9 de la mañana, por favor, no se nos vaya. Ejos de ti El aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Champs en la mira de inteligencia financiera, reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en la edición agosto de la Revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Eneryeco, un producto de Grupo Gremol. En los meses de julio y agosto, en Centro redoblamos esfuerzos. Sin parar, realizamos giras de trabajo para estar en contacto permanente con la gente. Inauguramos obras importantes como los puentes vehiculares de Tabasco 2000 e iniciamos la construcción de la planta purificadora de Ismate y Chilapilla Primera Sección, techumbres y cancha en el plantel Conalep 1. Asimismo, supervisamos la rehabilitación de puentes peatonales en varios puntos de la ciudad. Estamos reconstruyendo Centro. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si yo tuviera el poder, me quejaría del gobierno y las autoridades sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia. ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera el poder? Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370 mil personas recibieron atención. Mil diarias, 43 cada hora. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? A ver. En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida. Tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche. ¿Qué? ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas? Vi una amiga acá, traerte acá para decirte, estoy harta de que mi amiga esté en esta situación. Envidiosa. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Las notas más importantes de tus artistas favoritos. Las mejores frases célebres. Morena color de llanta, ven para acá que ya llegó tu rinco. Nico, Nico, por favor. Revista de Oro, lunes a viernes, 11 de la mañana. Que me encierren en la sierra, al pie de los maquillardes, y que me cubra esta tierra, es cuna de hombres cabales. Música mexicana, estamos continuando con más información y si me hicieron una broma hace un ratito, me puse a bailar. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, me dice, estás al aire, ya me quedé quietecita, porque, digo, así se las gastan mis compañeros, andan de bromistas en este septiembre. Es que ya se viene el pozole, ya qué más, las tostadas, las garnachas, los chiles rellenos, los chiles en hogada también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El agua de horchata, las flautas, todos los tamalitos. Si usted no se puso a dieta el primer semestre del año y los nueve meses antes, no se va a poner a dieta, ¿eh? Porque viene la comedera a todo lo que da. La organización educativa, continuando con más información, TASCOP, festejó su 50 aniversario con un gran culto de gracias. Aquí le presentamos el reporte. La organización educativa TASCOP conmemoró su 50 aniversario a través de un culto de acción de gracias que logró la congregación de toda la comunidad evangélica y educativa. Hace 50 años se puso la primera piedra sobre la roca, de lo que hoy se convertiría, con el paso de los años, en el sistema educativo integral más importante en el estado de Tabasco, que abarca en el estado de Tabasco, que abarca la totalidad de la existencia humana, su composición en cuerpo y espíritu. Hidro la carga del Señor, hector el cuerpo al corazón, hirro el cuerpo y espíritu. Hidro el cuerpo y espíritu. presentó una reseña audiovisual con los principales logros realizados en el marco de la calidad educativo y principios bíblicos. Que se reconozcan como permanentes alumnos del gran maestro Jesús. Líderes que siempre estén aprendiendo de los principios del Salvador. Líderes para quienes las normas, mandamientos y enseñanzas de Jesucristo asentados en las escrituras son de primerísima y vital importancia. En el evento en el que participaron el cantautor internacional Oscar Medina, así como cantantes nacionales y locales, administrativos, académicos y estudiantes, se destacó que la organización educativa TASCOP mantiene su compromiso de formar personas y ciudadanos con valores humanos y profesionales. Líderes para quienes las normas, mandamientos y ciudadanos con valores humanos y ciudadanos con valores humanos y ciudadanos. Líderes para quienes las normas, mandamientos y ciudadanos con valores humanos y ciudadanos con valores humanos y ciudadanos. Hasta el final Se resaltó que en las instalaciones de la organización educativa TASCOP, como lo son las instituciones Alfa y Omega, Coronel Gregorio Méndez Magaña y Andrés García Mayo, albergan maestros capacitados en todos los niveles básicos, media superior y superior, de los cuales continúan ingresando alumnos destacados, como en su momento lo fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. A nombre del licenciado Adán Augusto López Hernández, transmitirle sus congratulaciones y su beneplácito por los logros obtenidos durante estos 50 años y combinarlos a seguir en esta senda que ha sido forjadora de generaciones para el bien de la sociedad de Tabasco. Gracias Señor por tu palabra expresada en esta hora a través de tu siervo, que marca Señor el rumbo hacia el futuro exitoso Señor. Al final del evento el director y rector de la organización educativa TASCOP, el doctor en educación Teófilo Cruz Guzmán, hizo entrega de reconocimientos a los ex directores que han contribuido a la organización las últimas 5 décadas. A su vez el rector Teófilo Cruz Guzmán, recibió reconocimientos y medalla al mérito por su labor y desempeño al frente de la organización educativa TASCOP. Con la bendición de Dios, quien ha prosperado esta labor educativa, porque dijo el reformador Juan Carvino, el conocimiento es un obsequio de Cristo. Por tanto, al reino de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los 50 años de su presencia en la organización educativa TASCOP y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con información de Iván Hernández, Mati López Jiménez, Noti 9. Y es que el director general de la organización educativa TASCOP, Teófilo Cruz Guzmán, anunció que van por más para contribuir en la educación del Estado de Tabasco. Creo firmemente que Dios ha sido fiel con nuestra empresa y no dudamos de la presencia de Dios en los años venideros. Vienen mejores cosas, viene el extendimiento de nuestra empresa a través de la universidad, en el Estado de Mérida, Cancún, Chiapas, Oaxaca. Hay un plan muy grande, estamos capacitados, nos preparamos para esto. Y hoy nos sentimos muy alegres decirle a la sociedad tabasqueña que le hemos cumplido con la confianza que han depositado en nosotros a través de educar a sus hijos, educar a sus adolescentes. Y hoy estamos transmitiendo conocimiento a través de los pogrados y de la licenciatura. Y además justamente el doctor Teófilo Cruz Guzmán señaló que la mayor aportación de esta organización educativa TASCOP es su modelo educativo con valores cristianos. Y transformando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, darles educación. Sabemos que el sistema público está saturado, pero nosotros damos un plus, damos educación con valores cristianos. La gente nos sigue, somos el cambio en la sociedad del Estado de Tabasco. Y también por su parte, el ex socio y fundador de esta organización educativa TASCOP, Fernando Ramos Sánchez, consideró que la mayor aportación de esta organización educativa TASCOP es que egresan ciudadanos con valores para el rescate de la sociedad tabasqueña. El principal aporte ha sido número uno, que nuestro alumnado realmente tiene no solamente la capacitación secular, sino también una capacitación de valores. Y hemos luchado porque realmente todos los estudiantes tengan valores muy importantes al estudiar con nosotros. Entonces, hemos logrado, inclusive en la reconstrucción de familias, hemos logrado en el rescate de alcohólicos, en el rescate de drogadictos, algunos jóvenes que han venido con nosotros en situaciones muy deplorables, han salido realmente bastante liberados. Además, justamente, el líder de dicha comunidad evangélica, Fernando Ramos, confirmó que la organización educativa TASCOP continúa expandiéndose. Estamos haciendo nuevos proyectos, nuevas carreras, y desde luego esperamos que en este nuevo tiempo entremos ya a una etapa, inclusive, de más evolución, porque ya estamos alcanzando con sedes tanto en los municipios como en otros estados de la República, ¿no? Ya hemos comenzado este programa, ¿no? Y gracias a Dios que hay una buena respuesta, ¿no? Así que estamos creciendo y, si Dios quiere, seguiremos creciendo. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y a continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Tabasco y el sureste de la República Mexicana. Acompáñenos. La circulación asociada al sistema de baja presión sobre el Golfo de México mantendrá vientos moderados a fuertes del norte y noroeste en Chiapas y Tabasco, así también como en el norte y oriente de Oaxaca. Asimismo, se prevé que el anterior sistema interaccione con el contenido de humedad y con los efectos del calentamiento diurno para generar la formación y desarrollo de tormentas en gran parte de la región, mientras tanto en Guerrero, el aporte de humedad proveniente del Pacífico podría ocasionar intervalos de chubascos con tormentas fuertes aisladas en el oriente de este estado. En Óptica Central, Hospital de Lentes, les ofrecemos marcas reconocidas como Polo, Carolina Herrera, Hugo Boss, Salvador Efragamo, entre otras más, contamos con promociones todo el año para toda la familia y en este regreso a clases les ofrecemos tres, seis y nueve meses sin intereses con tarjetas participantes, examen de la vista totalmente gratis y si le detectan alguna patología, los canalizan con los doctores Carpizo reconocidos en todo el estado. Visítenos en nuestras dos direcciones, en la calle Zaragoza 708A, frente al Parque de los Pajaritos y Madero 910, frente al Parque de la Paz, o llámenos al teléfono 9931-3107-79. Aprovecha esta promoción de este regreso a clases de Óptica Central, Hospital de Lentes. Hacemos una brevísima pausa y regresamos enseguida. No se nos vaya. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Óptica Central, Hospital de Lentes, las mejores marcas. En este regreso a clases, tres, seis y nueve meses sin intereses con tarjetas participantes. Examen de la vista gratis. Visítanos en nuestras dos direcciones. Óptica Central, Hospital de Lentes. El Instituto Universitario de Yucatán Campus Tabasco te ofrece estudiar licenciaturas en ingenierías en tan solo tres años, cuatro meses, en sistema escolarizado o semi-escolarizado, con un alto nivel académico. Inscripciones abiertas. Inicio de clases, septiembre. Vive la experiencia. Soy UDTAP. Instituto Universitario de Yucatán. Campus Tabasco. Excelencia académica por una educación con valor. Sistema IUP. A ver, a ver si llega algún punto en la relación hija-madre o madre-hija que los roles se confunden. No sabés quién es la hija y no sabés quién es la madre. El tema es que acá hay una acusadora que claramente plantea un tema. Dice, mi mamá es una bruja. Una bruja que me termina espantando a todos y cada uno de los candidatos que yo presento. O sea, ella se pone de novia y viene la madre y dice, vos no, chao, puma, fuera, listo. Le saque y le espantas a todos los novios. Me da mucha curiosidad a ver qué pasa. ¿Cómo tu mamá es una bruja? ¿Qué hace tu mamá? No, me molesta más que nada. ¿Te molesta? Sí. ¿Es muy metida tu mamá? Demasiado. O sea, si fuese la suegra, por ejemplo, yo te digo, bueno, vamos a ser novio. ¿Es la típica suegra que está metida siempre en medio de la relación? Sí, pero más que nada metiendo púa contra mi novio. Ah, contra tu novio. Mirá, para mí queda como que exagera un poquito. La primera pregunta que tengo es si vos sos bruja o no sos bruja. Sí, ponele. ¿Cómo sí ponele? Sí. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le llamo. 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos todavía 52 minutos de información por delante. Y vámonos con este bloque de información. Pues por agua cruda, el OSFE observó 49 millones de pesos al SAS en la revisión hecha a este organismo. El órgano superior de fiscalización del Estado detectó irregularidades por 49 millones 451 mil 812 pesos en el sistema de agua y saneamiento durante la administración del exalcalde de centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Esto como resultado de la auditoría especial correspondiente al ejercicio presupuestal 2016 y 2017, según lo solicitaron los diputados locales. Sin embargo, no se especificó el monto relacionado al año 2018. El fiscal superior del Estado, Alejandro Álvarez González, destacó que realizó esta auditoría de manera especial a petición del Congreso de Tabasco. Sin embargo, no dio a conocer si por estas observaciones se fincarán demandas o procedimientos administrativos. El año pasado, el Ayuntamiento de Centro, ya con Evaristo Hernández Cruz al frente, denunció que durante el trienio pasado se dejó de tratar el agua que se enviaba a los hogares. Entre otras cosas, el OSFE encontró diferencias entre salidas de productos químicos del almacén y los ingresados a las plantas potabilizadoras. Falta de controles internos con respecto a los insumos que requieren las plantas potabilizadoras y gastos de difusión que no corresponden a las actividades de la coordinación del SAS. También productos adquiridos que no fueron entregados por los proveedores conforme a los plazos establecidos. Adeudos a proveedores por servicios realizados. Obras pagadas sin documentación justificativa del gasto. Volúmenes de obra pagados en exceso y falta de planeación en ejecución de las obras efectuadas durante los ejercicios fiscalizados. Noti 9 49 millones que quién sabe dónde están y qué buena falta nos harían en este momento, ¿no? Y si le sumamos los del gobierno del estado, los de los órganos autónomos, etcétera, etcétera, lo cierto es que se confirma lo que habían dicho a través del órgano superior de fiscalización, que es el que hace las auditorías, que sí, nos cepillamos los dientes, y eso es lo que más coraje me da, con agua puerca, con agua sucia, con agua mugrienta, y con no sé cuántas cosas más, mucha gente sí, acabó en el médico con cuestiones alérgicas, con cuestiones de erupciones cutáneas, etcétera, etcétera. Y si usted quería lavar, bueno, si quiere todavía lavar ropa blanca, olvídelo. Se pone toda, este, pues, horrible, amarilla, negra, pajiza, horrible, horrible, así que ni lo intente. Por otro lado, pedirá el PRI demandas penales por observaciones al SAS. La diputada local del PRI, Katia Ornelas Gil, indicó que de comprobarse que los 49 millones de pesos que el órgano superior de fiscalización del estado observó al sistema de agua y saneamiento fueron recursos que se desviaron a fines distintos a la potabilización del agua, exigirá que se presenten demandas penales contra los exfuncionarios del ayuntamiento de centro, que resulten responsables. Entre otras cosas, el OSFE encontró diferencias entre las salidas de productos químicos del almacén y los ingresados a las plantas potabilizadoras, falta de controles internos con respecto a los insumos que requieren las plantas potabilizadoras y también productos adquiridos que no fueron entregados por los proveedores conforme a los plazos establecidos. Al respecto, la legisladora dijo que revisará a fondo el informe especial elaborado por el OSFE a petición del Congreso de Tabasco para determinar si en efecto se atentó contra la salud de los habitantes de centro. Calificó como grave el monto millonario que fue detectado por el organismo auditor y se pronunció por actuar por buscar que se resarza el daño. Noti 9 Pues el daño está hecho, ¿resarcirlo? ¿De qué forma? Bueno, pues que estos 49 millones de pesos que no están, que se perdieron, que escondieron, que lo destinaron a otras cosas, a otras actividades de más, no sabemos, todavía se va a averiguar esta situación, pues que sea reintegrado este dinero y que sirva también para cambiar una serie de tuberías que quizá nos va a alcanzar para una o dos colonias porque realmente es muy caro todo este mecanismo de modernización, de cambio, justamente estas tuberías que tienen 20, 20 dirían, ojalá 20, ¿no? 40 y 60 años de vida y con las condiciones de humedad que tenemos en nuestra tierra, pues evidentemente no hay ninguna tubería, salvo que sea de plástico que pueda soportar, ¿no? En fin, por ello el número de fugas en todo Tabasco. El diputado local independiente José Manuel Sepúlveda del Valle consideró que además de los exalcaldes también pues existen los exregidores que tienen la misma responsabilidad si al ayuntamiento le reprueban una cuenta pública. Indicó que desde 2013, tras una reforma aprobada en la entidad, los integrantes del Cabildo tienen la misma culpa. Bueno, responsabilidad, culpas es otra cosa, ¿no? Tienen la misma responsabilidad de quien esté al frente del municipio. El legislador señaló que si esta revisión de las cuentas se reprueba el ejercicio de un municipio, la cuenta pública, los exregidores tendrán que dar la cara y deberán de ser llamados a comparecer como segundos responsables. Con la salvedad, ahí va, de Macuspana, ¿por qué? Porque el presidente municipal, Cuco Rovirosa, firmaba todo, porque nunca los regidores en ese momento estuvieron de acuerdo. Entonces no hay firmas desde el primer año, segundo año, no hay firmas de autorización de los regidores. Entonces, ahí el que lleva el paquete completo, es decir, la responsabilidad completa, pues es el exalcalde Cuco Rovirosa. Por otro lado, la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, Sheila Cadena Nieto, dio a conocer que solicitó una auditoría, la Secretaría de la Función Pública, para que esta dependencia, pues sea auditada en el ejercicio 2018, además de que ya lo hizo el órgano superior de fiscalización del Estado, indicó que solo están a la espera de que la función pública les dé una fecha para realizar la auditoría a todas las áreas, tanto de becas como administración en general, y también en los temas deportivos, y dependiendo de los resultados tomarán acciones necesarias. Señaló que hasta el momento el órgano superior de fiscalización no le ha notificado de algún tipo de observación, sin embargo espera que haya alguna al respecto a la liga tabasqueña de béisbol. Por ejemplo, pues allí hay problemas presupuestales y documentales desde 2016, y si le sumamos que no hay resultados, pues también, ¿no? La liga, la liga que se lleva mucho dinero y que tiene mínimos resultados comparado con el presupuesto que había tenido, ¿no? Y, bueno, eso por decir un tema, pero hay muchísimos, muchísimos temas que revisar, no solo en deporte, en todas las dependencias. El punto es que hacer con estas observaciones, en lugar de perdonar y olvidar, es sancionar y aplicar la ley. Sencillo, es la Constitución, la federal y la estatal. En la revisión de las cuentas públicas, debe procurarse el resarcimiento de los daños, menos eso fue lo que consideró el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, y es que el obispo dijo que el órgano superior de fiscalización del Estado hizo entrega de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, que administró el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, y por otra parte, las cuentas públicas de los ayuntamientos. El titular del órgano fiscalizador, Alejandro Álvarez González, pues también señaló, que los montos no solventados de los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos superan los cuatro mil, cuatro mil, escuche usted muy bien, cuatro mil quinientos millones de pesos, de los cuales sólo el Poder Ejecutivo, la observación es casi de tres mil quinientos millones de pesos, aún no solventados por la administración uñista. El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, señaló que el tema debe ser revisado con el fin de lograr el resarcimiento de los recursos. Una situación que no aparece, que esté regular, o que realmente no hay faltante, yo creo que hay que resarcir el daño. Si estamos hablando de cuatro mil, aproximadamente es entre un quince y un veinte por ciento del presupuesto total del ejercicio fiscal pasado, más o menos, porque andamos como sesenta y cuatro. Estaba buscando el dato como sesenta y cuatro. Y pues habla de cuatro mil, quinientos millones, sesenta y cuatro mil millones de pesos, aproximadamente es el presupuesto del año pasado. Y bueno, cuatro mil, quinientos millones no están solventados. Y hablo de no están solventados porque pudieron haberse aplicado, no estoy justificándolos, pudieron haberse aplicado, pero cuando están establecidos para un rubro y se va, por ejemplo, para gasto corriente o para pagos de salarios, se llama desvío de recursos. Porque entonces, ¿qué hiciste con el otro dinero que estaba presupuestado para esa actividad que tú tenías pendiente? Entonces, ahí es donde están estas situaciones complicadísimas con todas las áreas. Principalmente, salud, también tiene que ver la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la que concentraba, enviaba y daba y repartía. Y Administración Pública, ¿no? La Secretaría de Administración Pública, que también estaba, pues, ahí señalada. Y otras dependencias, si nos vamos, casi todas tienen observaciones. Y tienen hasta, ¿qué día? Hasta el 15, más o menos, 15 de septiembre, para evaluar las cuentas públicas. Sí, tienen 15 días. Hasta el 15, 16, bueno, es festivo, ¿verdad? Pero más o menos, la primera quincena van a tener para hacer la evaluación y podemos entrar al portal. Yo no he ingresado, pero hay que entrar al portal para ver qué información tiene el órgano superior de fiscalización, porque parece ser que iba a estar también al alcance de los ciudadanos. Y no estaría mal, digo, echarse un chapuzón y verificar esta información para que no nos cuenten, por lo menos tener los rasgos principales de las cuentas públicas y las observaciones que cada una de estas cuentas públicas tienen y las solventaciones que jamás se hacen, hay que reconocerlo. Y pues si no lo solventan, si no reponen el dinero, pues que paguen con cárcel, sencillo, pero no en un área VIP, como han estado todos los funcionarios que han estado en la cárcel. No, que estén con toda la gente. A ver cómo les va. Ante el planteamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en caso de no haber medicamentos, los médicos o las enfermeras los compren. El obispo de Tabasco aclaró que es una responsabilidad del gobierno. Nunca estuve más de acuerdo que con esto. Ante las denuncias de los padres de familia por la falta de medicamentos para los niños que padecen específicamente, esta bomba explotó con los niños que padecen cáncer. El obispo de Tabasco consideró que en este tipo de situaciones no se debe buscar culpables, sino soluciones. Gerardo de Jesús Rojas López consideró que el gobierno federal debe revisar qué es lo que sucede ante el desabasto de medicamentos que impera en el país, siendo el responsable de abastecer a las instituciones de salud. Yo pienso que no se trata de buscar culpables, sino de tener soluciones. No podemos culpar de una tragedia a algunas personas cuando nosotros mismos no asumimos nuestra responsabilidad. Yo creo que no es cuestión de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Y cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene su deber. Yo creo que el médico no los puede comprar, el médico está para servir. Ahí más bien la institución. Si es institución de gobierno, a quien le correspondes a él, me imagino que se estipula qué tipo de medicamentos debe tener el gobierno y los puede ofrecer y cuáles no tiene la capacidad y los debe comprar el beneficiar, el que pide la salud. Yo creo que ahí, me imagino que debe estar todo muy claro. Si al gobierno le correspondía, pues el gobierno tiene que ser. Ahora, si a él le dijeron, mire, tiene esta enfermedad, este medicamento lo necesitamos, pero aquí no lo tenemos. No hay la capacidad de comprarlo. Pero si le advirtieron, bueno, pero si no le dijeron. Ahí, por eso digo que hay que haber un estudio, una evaluación, qué fue lo que pasó antes de culpar. Sí, lamentable. De verdad, estas declaraciones, y es que, pues, ¿qué le puedo decir? Enfermeros o enfermeras que cobran 8 mil pesos con un medicamento que puede llegar a costar hasta 25 mil pesos, ¿de dónde? Digo, por mucho que uno quiera, ¿de dónde? Y por otro lado, pues los doctores, hay médicos, conozco a muchos de ellos, que llevan sus instrumentos, sí, para operar, porque no hay equipo en las instituciones, y llevan todo su equipo, su instrumental, para poder realizar lo más eficiente una cirugía. Entonces, creo que es muy, muy injusto esta observación, y además de que es eludir una responsabilidad que se tiene. Creo que hay que ser un poco humildes y aceptar cuando no hemos cumplido y las cosas se nos van de las manos, y comprometernos a hacerlo mejor en la siguiente ocasión, ¿no? No se trata de buscar culpables, se trata, como dice el obispo, de buscar las soluciones más eficientes, sea la corriente política y partidista que ustedes quieran. Al margen de eso, creo que no se vale polarizar a la población, y creo que es lo que se está haciendo con mayor arraigo. No se vale, señores, señoras, no se peleen. Los políticos se van, están tres, seis años en el puesto. Se van, y el rencor, el odio, la división, el encono, se queda con la población. No se vale. Bajo ninguna circunstancia no se desgarre usted las vestiduras por alguien que ni lo conoce, y quizá jamás lo va a conocer. Así que, creo que si nos unimos la población y caminamos en pro de una mejora continua, quizá despacio, pero continua, seremos un mejor país. Y además es el mes patrio. Ojalá que también sirva de reflexión. Haremos una brevísima pausa. Regresamos enseguida con más información. Esto es Noti 9 de la mañana en el Mes Patrio. Volvemos. El bachillerato IUDI Campus Tabasco te ofrece una educación de excelencia basada en competencias, con programas de estudios incorporados al COBATAP y maestros altamente capacitados. Inscripciones abiertas. Aprovecha un 50% en la primera inscripción y un 40% en las mensualidades. Visítanos en carretera Viermosa, Teapa, kilómetro 1, Colonia Plutarco, Elías Calle, sin número. O envía un WhatsApp al 9933 40 2993. Bachillerato IUDI Campus Tabasco. Vea su programa Problemas y Soluciones todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes por Canal 13.1 Las fechas más importantes recordadas Un puntual pronóstico del tiempo Una interpretación atinada a tu vida astral Revista de hoy, lunes a viernes 11 de la mañana Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te quedas con facturas, te quedas con empanadas, come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer lo más importante de la información nacional. Acompáñenos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje este domingo 1 de septiembre desde el patio central del Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno en el que destacó los logros y avances en el cumplimiento de sus propuestas y compromisos de campaña. Su mensaje se volvió tendencia nacional puesto que todo el país tenía puesta su atención en lo que diría el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, como escenario en el patio central del Palacio, la mampara decía tercer informe de gobierno al pueblo de México. Esto es porque la presidencia está tomando en cuenta el discurso que dio López Obrador por los 100 días de su gestión y el que emitió en el Zócalo Capitalino el 1 de julio pasado por el primer aniversario de su triunfo electoral. Así, el de este domingo sería su tercer informe aunque es el primero por mandato constitucional es decir, es el primer oficial ya que no es solo un discurso sino un documento público. Todo esto en apenas 9 meses de gobierno de López Obrador. Al evento acudieron los gobernantes de los 31 estados del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México el gabinete ampliado así como empresarios e invitados especiales. Miembros del Futuro 21 PRD, Observatorio Ciudadano Chalecos MX Pronaim y las voces del contrapeso marcharon contra las políticas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador vestidos de blanco los manifestantes iniciaron su inconformidad desde el Ángel de la Independencia y culminaron en el Monumento de la Revolución. Cabe señalar que durante la marcha López Obrador rendía su primer informe de gobierno Además, la mayoría de las lonas calificaban al mandatario mexicano como mentiroso, autoritario y retrógada. También exigían que López Obrador renuncie por el crecimiento económico nulo la crisis del sistema de salud pública la ley garrota en Tabasco humillaciones a la Guardia Nacional y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Para combatir el sargazo en el Caribe mexicano la Secretaría de Marina Armada de México está construyendo cuatro embarcaciones especializadas para estas áreas en el astillero número 3 de la tercera zona naval en Coaxacoalcos con una inversión de 7 millones y medio de pesos por cada una. Uno de ellos está casi terminado y se entregará este mes de septiembre gracias al trabajo de 42 elementos navales especializados en construcción naval que elaboran en tres turnos las 24 horas del día. El director del astillero contra almirante ingeniero naval Jorge Daniel Zamora detalló que la construcción de las primeras embarcaciones recolectoras y sargazo construidas por la Marina son parte fundamental de la estrategia del Gobierno de México para la contención del fenómeno antípico del sargazo. Y le tenemos un aviso para todas las personas quienes están preguntando la unidad móvil de esterilización canina y felina de la Secretaría de Salud informa a la población tabasqueña que del 2 al 6 de septiembre la unidad del programa de permanente de esterilización canina y felina en Tabasco estará realizando cirugías gratuitas a las siguientes localidades de los municipios de Huimanguillo y Emiliano Zapata aparecen en pantalla el lunes 2 en el Centro de Salud del Poblado C3 de Huimanguillo el martes 3 en el Centro de Salud de Villa Estación Chontalpa en Huimanguillo el miércoles 4 en la Colonia 13 de Julio de la Ranchería Chicoacán pasando la gasolinera atrás de la vía del tren frente al lugar conocido como Valle Verde en Huimanguillo el jueves 5 en la jurisdicción sanitaria de Emiliano Zapata ubicada en la cabecera municipal y el viernes 6 en el parque del otoño frente a la CFE de la calle J Mujica para que usted pueda llevar a sus mascotas en un horario de atención de 9.15 de la mañana a 15 horas se van a esterilizar aproximadamente cerca de 30 mascotas mayores de 5 meses que no estén preñadas o lactando y pues que las tienen que llevar en ayunas así que ahí está para las personas quienes desean pues atender a sus mascotas vamos a hacer una breve pausa regresamos enseguida con más información no se nos vayan en las mañanas tu tele se disfruta más inicia tu día bien informado con Noti 9 a las 7.30 a las 9 vive una mañana de novela 10 de la mañana vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema y a las 11 en punto diviértete con las mejores notas reportajes y ocurrencias con revista de hoy en las mañanas tu tele se disfruta más esto es combate comienza la competencia combate lunes a viernes 15 horas sábados y domingos 16 horas recibe la bendición de Dios a través del programa la voz de la alianza internacional por el canal 13.1 todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana la voz de la alianza internacional bendiciendo a la familia a ver atentis ellas dicen que comparten una especie de terrenos sus dos terrenos están muy cercanos pero hay una de las vecinas que está denunciando a la otra vecina y la acusa de tener un terreno lleno de un basural el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana vea su programa problemas y soluciones todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes por canal 13.1 y ¡Gracias! Cinco minutos, gracias por continuar con nosotros en Noti9 de la mañana y es momento de conocer lo más importante de la información internacional. De acuerdo a las autoridades de Filipinas, nueve personas fallecieron luego de que una avioneta impactara en una zona turística cerca de la capital de ese país. El vocero de la unidad de aviación civil de Filipinas, Eric Apolonio, detalló que la avioneta se encontraba en un vuelo de evacuación médica desde la ciudad sureña de Dipolok y desapareció del radar por razones desconocidas, mientras sobrevolaba laguna. Indicó que dos personas en tierra resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital. Al menos 65 personas fallecieron este domingo luego de varios ataques aéreos por parte de la coalición que libera Arabia Saudita contra un centro de detención en el sureste de Yemen. De acuerdo a funcionarios yemeníes y un ministerio rebelde, los bombardeos golpearon una universidad en la ciudad de Damar, en la provincia del mismo nombre. Se trata de una de las docenas de centros de detención que mantienen los utíes en zonas bajo su control en el país, devastado por la guerra. En su cuenta de Twitter, el vocero de los utíes, Mohamed Abdul Salam, compartió imágenes explícitas que mostraban cuerpos bajo los escombros. Este domingo, 80 años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia, con más de 40 millones de muertos, Alemania pidió perdón a las víctimas. En los actos de conmemoración de la invasión de Polonia, el presidente anfitrión, Ansreg Duba, elevó el tono contra Rusia, sin nombrarla, al advertir sobre el retorno de las tendencias imperialistas en Europa, en referencia a las operaciones militares en Georgia y Ucrania. El presidente alemán, Frank Walter Steinler, señaló que rendía un homenaje a las víctimas del ataque en Viellon, rindió homenaje a las víctimas polacas de la tiranía alemana y les pidió perdón, afirmó a la primera hora del día el presidente alemán. 8 de la mañana, 37 minutos. Le comento a todas las personas quienes desean renovar su credencial de lector, pueden acudir a los siguientes módulos. El Instituto Nacional, pues, informa que con el objetivo de proporcionar un mejor servicio a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de diciembre, los módulos de atención ciudadana fijos amplían sus horarios de la siguiente manera, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas. En Macuspana, en el Boulevard José Narciso Rovirosa, número 131, en la Colonia Florida. En Cárdenas, en la Avenida Benito Juárez, 323, en la Colonia Centro. En Huimanguillo, también en la Avenida Benito Juárez, número 118, en la Colonia Centro. En Cunduacán, en Adolfo Ruiz Cortines y número, en la Colonia Centro. En Villahermosa, en Periférico, Carlos Pellicer Cámara, número 1500, y en el Fraccionamiento Jardines del Sur, en la Colonia Tamulté. Así también, de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. Y los domingos, fíjese, de 9 a 13 horas, en Villahermosa, en la Avenida Pajés Yergo, número 413, en el Fraccionamiento Lidia Ester. Este, específicamente, el que se encuentra en Pajés Yergo, abre de lunes a domingo. Así que sí, no hay pretexto, ¿eh?, para renovar su credencial, su INE, para que usted pueda realizar cualquier trámite. Ya ve que es un documento oficial. Vamos a pausa, volvemos. Estamos reconstruyendo Centro, impulsando el programa de infraestructura educativa, que tiene como meta la construcción de 100 techumbres en planteles escolares del municipio, realizamos la quinta entrega, en esta ocasión, en la Escuela Primaria 27 de Octubre, en Parrilla 2, misma que fue dotada con un nuevo acceso de concreto hidráulico, techumbre metálica con luminarias LED y sistema de drenaje pluvial, beneficiando a 300 alumnos del plantel, trabajando por la transformación del municipio. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste. No te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano. El movimiento de México. Las notas más importantes de tus artistas favoritos. Las mejores frases célebres. Morena color de llanta, ven para acá que ya llegó tu rinco. Nico, Nico, por favor. Revista de hoy. Lunes a viernes, 11 de la mañana. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Inicia tu día bien informado con Noti9 a las 7.30. A las 9, vive una mañana de novela. 10 de la mañana, vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema. Y a las 11 en punto, diviértete con las mejores notas, reportajes y ocurrencias con revista de hoy. En las mañanas, tu tele se disfruta más. En las mañanas, el amor de mis amores, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Gracias por continuar con nosotros, dormido y que me traigan aquí. Para México lindo y querido, no hay México como. Como México, definitivamente no hay dos. La comida, la gente, el ánimo. Digo, aunque estemos, que nos lleva el tren, pero estamos contentos casi siempre. Y somos de los países que más festejamos nuestro arraigo, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Vamos a saludar a la gente en Facebook. Blanca Luz Salgado, excelente día. Que tenga Marlene, muchas gracias. Blanquita, un abrazo. Pedro Calderón, buenos días, excelente día. Maggie Solís Córdoba, buen día, bendiciones para todos. Un saludo a todos los del equipo de Noti9, muchas gracias. Por acá también te agradece todo el equipo. Maggie, bueno, sí, a todo el equipo. Alexis Buitrón, Montejo, buenos días. Saludos desde Cárdenas, un abrazo. Hasta Cárdenas. Vicky CM, buen día, Marlene. Buen inicio de semana, bendiciones y saludos también para ti, Vicky. Giselle Córdoba, saludos, excelente día. Blanca Luz Salgado, buen inicio de semana, igual para ti. Adela Hernández Pérez, buen día, bendiciones, gracias. Neil de la Cruz, saludos. Licenciatura en Criminalística, buenos días. Bueno, a todos los licenciados en Criminalística, buenos días. Maclovia Mayaria, saludos. Daniel Benítez, una de las mejores universidades. Supongo que se... TASCOP, bueno, a la organización TASCOP. Alfa y Omega y también la Gregorio Méndez, así que sí, claro. Juan Tosca, ¿en dónde está la escuela? Pues es Gregorio Méndez, Alfa y Omega está en Avenida... Entre 27 de Febrero y Avenida Usumacinta, ¿no? Ahí está. Juan y Tosca, bueno, ahí está. Álvaro Mozic, un sol, muchas gracias. Gracias por los Imojins, ¿bajamos? Gracias. Muchas gracias por todos los Imojins. Sila Vega, un saludo a los tabasqueños de parte de Sila García, desde Houston, Texas. Bendiciones a Tabasco, muchas gracias. Un abrazo, excelente semana para ti. Y supongo que también estarán festejando a México durante este mes. Lorena Jiménez Peralta, buenos días a todos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Por acá Lupita Priego, gracias por compartir bendiciones. Los veo desde Puebla. Un abrazo hasta Puebla. Y pronto estaremos con nuestras transmisiones también hacia ese bello estado. Jesús A. Contreras, llevamos 17 años viviendo en la colonia Indeco. Y nunca nos ha llegado agua de calidad. Es por ello que hemos utilizado filtros y filtros. Y más filtros y nunca hubo supervisión de parte de las autoridades. Si seguimos igual, híjole, ¿qué le puedo decir? Es real. Y los filtros se tienen que cambiar casi cada semana porque salen con muchísimo lodo. Marvin Velázquez, deben emplazarlo a juicio. Supongo que habla de aquellos de las cuentas públicas, sí, totalmente. Angie Ruiz, buenos días. Marlene, Dios se bendiga y que tengas un día lleno de bendiciones. Muchísimas gracias. Anaís, buenos días, excelente día también para ti. Excelente semana. Mari Chable, buen día y feliz inicio de semana. También, Mari, un abrazote. Y Fabián Junior Castro, buen día. Saludos desde el fraccionamiento y sed. Buen día, excelente día para todos ustedes. Y vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. No se nos vayan. Óptica Central, hospital de lentes, las mejores marcas. En este regreso a clases, 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes. Examen de la vista gratis. Visítanos en nuestras dos direcciones. Óptica Central, hospital de lentes. El aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Champs en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en edición agosto de la Revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Eneryeco, un producto de Grupo Gremol. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy. Lunes a viernes, 11 de la mañana. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Mucho amor. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar lectura a los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por su confianza. Buenos días, Marlene. Soy Alberto de la ranchería La Loma. Pedimos que el presidente cumpla con su promesa de apoyar, por lo que ya los niños ya no sirve su apoyo, como antes en el programa de Prospera. Fue un buen presidente, Enrique Peña Nieto, y le cumplió al pueblo de México, pero este presidente hace sufrir a los pobres. Todo lo que él habla es pura mentira. Morena traicionó a las personas, dice. Muchas gracias por su mensaje. Anónimo, buenos días. Bendecidos días, Marlene. Palabra muy optimista del presidente, pero ¿dónde quedó el dinero que se robó Arturo Núñez y ya se dio carpetazo? Bueno, pues apenas van a calificar la cuenta pública desde el Congreso. Esperemos que sirva de algo. Anónimo, buenos días. ¿Cómo puede hacer para comunicarse con derechos humanos? ¿Puede ayudarme, por favor? Con mucho gusto. Ahorita localizamos el número de derechos humanos y la dirección para que usted pueda acudir. En unos momentos se la ponemos en pantalla. Buenos días, soy Ángel Pérez de la Cruz, de la Lagratera, para hacer un llamado al licenciado Evaristo y a la DECUR. ¿Cuándo nos van a depositar el apoyo de espacio? Ya que no soy responsable con la fecha de fin de mes. No fueron responsables con la fecha de fin de mes y no es justo que nuestro trabajo ya está realizado. Canalizamos su queja con mucho gusto. Anónimo, por favor, buen día, Marlene. También, en referencia al maltrato y acoso laboral y sexual, a lo que son objetos las ayudantes de servidores de la Nación por parte de los coordinadores de Huimanguillo, muchas de estas mujeres son casadas y trabajan por necesidad. Les inventan reuniones solo para acosarlas. Muchas veces en público ellas, por miedo a perder su trabajo, lo permiten. También estamos en los tiempos en que las leyes apoyan a las mujeres. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Acaso es lo que pide el presidente? Espero que no. Y si hay alguien al frente de esto, que haga algo al respecto, saludos. Sí, los trabajadores de la Nación están directamente vinculados con el área de programas federales del Capitán Merino. Bueno, vamos a transferir su mensaje, vamos a reescribirlo porque aparece, se identifica con nosotros con su nombre y pide que sea anónimo. Entonces, en unos momentos más, transferimos este mensaje sin su nombre, por supuesto, para que se enteren. Y bueno, pues sí, hay que poner también la queja. Ahora, si ustedes desean, les ponemos el teléfono de policía de género, puede ser, las pueden orientar para que evidentemente puedan levantar también la denuncia y los canalizan con la Fiscalía de Género, nos ayudan con la pantalla negra de No Más Violencia de Género que tenemos de los seriales de especiales sobre violencia. En estos momentos, sí, por favor, nos ponen la pantalla. Bueno, el teléfono de la policía de género, ahí aparece 358-1200, extensión 2608, pero en la pantalla negra también aparece el Instituto Estatal de la Mujer, aparece la Fiscalía General del Estado. Por favor, me la buscan para ponerla. Hola, buenos días, soy María Jimena de Villa Tamulté de La Sabana Centro, solo para hacerle un cordial saludo a mi hermana María Liliana y al igual a su suegra Arcilia Tejeda, que se encuentran en Tabasco, en Cárdenas específicamente. Un abrazo y bienvenidas. Buenos días a la Escuela Emiliano Zapata de la Colonia La Mangador. La directora Laura Marchena no está impartiendo clases, a la que la directora organizó una junta con todos los padres de familia y dijo que no va a haber clases hasta nuevo aviso, debido a que todos los maestros de la escuela sufren de extorsión telefónica y que por seguridad ellos no van a dar clases hasta que se resuelva el problema. A ver si, por favor, pudieran enviar a sus reporteros para ver si esto es real o son berrinches de la directora. Le ponemos el número de Atención Ciudadana de la Secretaría de Educación Pública, por favor, a José Luis Rodríguez, para que pueda comunicarse. Ahí está. Si pueden comunicarse Atención Ciudadana para ver si les dan una respuesta pronta, se los agradecería. Hola, buenos días, Marlene. Bien, como siempre, muchas gracias por lo que nos dice. Le pido un espacio para felicitar de parte de sus padres a mi hija Mariela Cornelio Sánchez, que está cumpliendo hoy años. Y bueno, que le desean muchas felicidades, que Dios la siga bendiciendo muchos años más de vida, que Dios la bendiga. Muchas gracias, Marlene, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas felicidades a esta pequeñita y que pasé un excelente día. Una fotografía. Buenos días, la señora aquí otra vez molestando su servidor, Ariel Luna, para manifestarle mi enojo porque ya van varias veces con lo mismo. Una camioneta sigue estacionada arriba de la banqueta donde niños y jóvenes y adultos nos tenemos que bajar para la calle. Vamos a pasárselo a Julissa Riverol porque el punto es que sí es importante que nos envíen los datos bien, porque luego quieren que los ayudemos. Nosotros con mucho gusto hacemos esto, pero dice una camioneta arriba de la banqueta, jóvenes. Me acuerdo que era por Atasta, pero si nos dice, por favor, de nuevo, por dónde está esta ubicación para poder hacer esto de manera oportuna y enviarle la foto. Sí, no, ese va circulando. Ah, no, el otro también está sobre la banqueta. No, qué chulada. Qué chulada de gente. Este, bueno, si no planearon en construir, nunca pensaron en tener un vehículo y no planearon adecuadamente la casa. Bueno, sí, tiene ahí, dice, no estacionarse un garage, pero lo tienen como tienda. Bueno, o tiene tienda o tiene garage. Y aparte, no, hombre, y aparte en frente también. No, pues sí, qué chulada de gente. Señor Luna, si nos envía nuevamente el mensaje con la dirección exacta, con mucho gusto enviamos a Julissa Riverol. Ya lo envié, pero bueno, sí, no tiene la dirección. Hola, buenos días, Marlene. Soy Carlos, reporto al licenciado Alberto, encargado del área en la que nos quedamos sin luz anoche de la península a Campechito, por las ramas que están entre los cables y no manda a Comisión a desmorrar, que nos den respuesta. Tendremos que bloquear la carretera a Guimanguillo de ambos lados. Si nos envías exactamente, querido Alberto, Carlos Cerón, perdón, Carlos, el kilómetro, con mucho gusto lo enviamos a la Comisión Federal de Electricidad. Porque de lo contrario, digo, la carretera de Cárdenas a Guimanguillo es muy amplia y Campechito sí es un tramo bastante importante. Hola, Marlene, buenos días. Soy la señora Graciela López González de la Colonia Invitap de Cárdenas, Tabasco, y tengo una niña con discapacidad y desde el mes de abril me llegó la tarjeta del Banco Bienestar del apoyo de la niña, pero hasta el día de hoy no me han depositado. Gracias. Nos proporciona la CURP de su hija y nos... Ok, muy bien, señora. Elizabeth, si nos puede también poner su número telefónico en el mensaje. En el mensaje, por favor, nos pone su número telefónico porque yo transfiero del celular al celular del Capitán Merino. Si nos vuelve a enviar el mensaje, se lo vamos a agradecer. El llamado a la Secretaría de Educación en varias escuelas de Nacajuca. No hay clases, hoy lunes 2 de septiembre y no avisan en tiempo. Uno se levanta temprano y viste a los niños, para nada. Atentamente, un padre de familia. Le ponemos el número de la Secretaría de Educación de Atención Ciudadana para ver qué está pasando. Buenos días a todos. Soy Mari. Saludos a mis niños Ángel, Jacef, Santiago y Caleb, que están viendo desde Reforma Chiapas. Un beso a los pequeñitos. Hay que irse a la escuela. Córranle. Buen día, Marlene. Soy Ricardo Rojas y estoy indignado al versicular tantas placas naranja, engañando que es obligatorio pagar tenencia o refrendo. Pues si no lo haces, no pasa nada. Mire, usted no se fije en los demás. Usted haga lo que tenga que hacer. Ya si a los demás los multan, no los multan, lo que les pase, ya eso es asunto de ellos. Porque si nos ponemos a ver qué hace el de enfrente, pues nunca vamos a hacer las cosas. Ya, cada quien y su conciencia y su forma de, este, creo que yo cumplo. Y si no cumplen los demás, pues ya, es de ellos, ¿no? Anónimo, los señores diputados, en vez de aprobar leyes absurdas como cambiarle de color al hilo negro, deben echar abajo la ley de Lisette que viola todo derecho de los pensionados y todos los trabajadores que llevan casi un año en puras mentiras. Bueno, y si les van a dejar la misma cuota que les den los medicamentos, ¿no? Porque finalmente el tema de pensiones y jubilaciones en todo el mundo colapsó. Ah, Grecia, España, parte de Europa. Entonces, creo que no está mal el aumento siempre y cuando también tengan todos los elementos ustedes para poder asistir al médico y tener todos los medicamentos. Buenos días, felicidades por el programa y gracias por el espacio que amablemente nos brinda. Se le informa a todos los socios y socias y al público en general el resultado de las elecciones del cambio del Comité Ejecutivo 2019-2022 de la UTACAT, Unión de Taxis Amarillos, planilla azul 518 votos, planilla amarilla 213, la roja 212, la naranja 167, la blanca 143, siendo la planilla azul la que encabeza el compañero Tilo Torres Nicolás, la planilla ganadora. Y, atentamente, don Ignacio Hernández Ramón. Don Ignacio, si nos envía un mensajito con el número de Tilo Torres Nicolás, de la planilla ganadora, porque estamos realizando un trabajo especial sobre movilidad y, bueno, es importante, creo, tener la perspectiva de los taxis amarillos. Si nos puede enviar don Ignacio, por favor, se lo vamos a agradecer. Por acá, ¿ya se nos terminó el tiempo? Ya. Bueno, el último, el último y nos vamos. Buen día, no hay agua en Guapinol. Desde hace ocho días seguido cortan el agua, pero bien que llega el recibo. Dice María Sánchez, lo pasamos al Ayuntamiento de Centro, con todo el gusto del mundo en estos momentos. Muchísimas gracias por su preferencia, por su atención. A la una de la tarde, Miguel Ángel Vargas regresa con más información. Yo, mañana, muy tempranito, a las 7.30 de la mañana, los espero con mucho más. Pásenla bien, excelente mes de septiembre, buen inicio de semana y muy buen provecho si va a desayunar en estos momentos. Óptica Central, Hospital de Lentes Presentó Pásenla bien, excelente mes de septiembre, buen inicio de semana. TUTELE se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Luis Aguilar Manso, nace el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Conocido como Luis Aguilar, fue un actor y cantante de la música ranchera de la época de oro del cine mexicano, conocido popularmente como el Gallo Giro. TUTELE se disfruta más con nuestras películas mexicanas. El primer problema del día de hoy tiene que ver con una madre controladora. Eso es lo que denuncia, en este caso, Nadia. Bienvenida, feliz mediodía. ¿Cómo te va, Nadia? Bien, buenos días. ¿Qué está pasando con Tamina? Tengo 26 años. ¿Veis? Sí, 26 años. Y ella ya es...